El Ceviche Estos jóvenes están en contra de la destrucción de estos espacios deportivos. Acompáñanos a saber más a fondo tu motivo de su corteza. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por venir. ¿A qué se debe la protesta, Luis? Mira, hace unos 10 días nomás, de repente nos llegó ya la confirmación de que las canchas de tenis Pancho Contreras, que tienen 47 años de uso aquí en Cancún, más el Estadio Cozumel, más el Estadio Cañedo, bueno, las canchitas de Cozumel Cañedo y los frontones inclusive que están atrás, nos van a desaparecer para hacer crecer el Estadio de Béisbol Beto Ávila. Aunque todos sabemos, yo amo el béisbol, todos amamos el béisbol, pero sabemos que nunca se ha llenado en días consecutivos y que además es una instalación cerrada al deporte popular. Entonces, nos hemos opuesto a que se haga esa obra, no para que no crezca el estadio, porque presentamos un contraproyecto en donde moviendo de alguna manera con buena voluntad el propio estadio, creciendo hacia donde están los jardines, que hay un enorme baldío ahí, se puede hacer lo mismo que pretenden sin destruir las canchas, sin afectar a más de 5 mil deportistas que hacemos uso de esas instalaciones de lunes a domingo, de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. Sin embargo, pues ya se inició la demolición, inclusive ayer ya entraron con barretas a tratar de destruir ya la propia caseta de acceso y los baños de las Pancho Contreras, cuando supuestamente íbamos a hacer una negociación. Ante esta situación, pues nos estamos ahora sí manifestando mucho más abiertamente y tenemos vías de tener una pronta entrevista con autoridades mayores del municipio para plantear que este proyecto tiene vías de solución, se puede cumplir. Sabemos que es de erario, bueno, que viene de un etiquetado del gobierno federal, pero en ningún momento creemos que el presidente de la república haya ordenado hagan crecer el estadio, hagan lo bonito, no me importa si lastiman a la ciudadanía, creo que es todo lo contrario. Pero autoridades menores, yo creo que todavía están pensando aquello de que cuando el presidente decía qué hora son, todo el mundo le decía, las que usted diga, señor presidente, eso no es cierto. Creo que el presidente está muy preocupado por la colectividad, por las clases populares y debe desconocer que esa propuesta de él está afectando a la ciudadanía en general. ¿Están destruyendo la historia de Cancún? 47 años de historia, cuando además hay una posibilidad real de que tengan las mismas instalaciones, pero con una mejoría, inclusive en el proyecto o en el contraproyecto que nosotros presentamos, las canchas de tenis, al menos dos, se pueden convertir en canchas estadio. Pero no hemos podido tener una respuesta más contundente al respecto y en eso estamos, manifestándonos, esperando que la presidente municipal nos dé anuencia y podamos exponerle estos detalles con planos en la mano. Eso es lo que están buscando, una reunión con las autoridades para plantear este proyecto, con las modificaciones que puede haber al proyecto, ¿no? Hace dos días tuvimos una reunión con el director del Instituto del Deporte, él nos aseguró que tendrían una reunión, que tendrían una reunión con, vía Zoom, con los de la constructora y Sedatu, pero ayer, eso fue anterior, y ayer de inmediato entran con barreta en mano a destruir la caseta de las canchas de tenis. Esto quiere decir que no hay voluntad, sino que todo lo contrario. Échale de inmediato, cuanto antes, para que ya cuando vayan a reclamar, pues ya no pueden, porque ya está todo de ruido. Esa es la situación, esa es la propuesta y eso es lo que nos está preocupando. Gracias, Luis. Al contrario, gracias a ustedes por la atención. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo gusto? Soy Luis, Luis. En esta ocasión nos acompañamos del señor Luis, que nos denle por qué están haciendo esta manifestación. Y pues qué lamentable que estén destruyendo estos espacios que son parte de la historia de aquí de Benito Juárez. Para que encuentren el El Contra Punto Noticias, muy bienvenido. Gracias.